Vamos a traerle el musical de Buenos Aires, esta gente parece que se encariñó con nosotros. Con San Carlos. Sí, con San Carlos. Así que el sábado 9 a las 17 horas presentan el musical de la Patrulla Canina. Bien, es una propuesta para los niños, de qué edades, quiénes están convocados. Sí, están convocados los chiquitos, los más chiquitos, porque realmente es un musical para ellos, para los chiquitos, como muñecos y demás. Bueno, esta Patrulla Canina un poco tiene que ver con lo que ven en televisión. Por supuesto, sí. Inclusive están en la publicidad para las vacaciones de invierno, que van a estar en Buenos Aires. Esto entonces va a ser aquí en la sede. En la Sociedad Italiana, a las 17 horas. Están en venta las entradas. Si quieren, a partir de hoy empezamos a venderlas de 15 a 20 horas, así que vamos a estar jueves y viernes vendiendo también. Bien, aquí en la dirección de la sede, digamos. Acá en la secretaría, sí. Vamos a estar de 15 a 20 horas. ¿Qué valor tienen las entradas? Las entradas cuestan las de adelante, se han dividido el salón. De la mitad hacia adelante, 350 y de la mitad hacia atrás, 300 pesos. Más o menos estiman qué cantidad de personas pueden entrar en el salón, que puedan disfrutar del espectáculo. Sí, hay para 120 chicos y más también, porque se pueden ubicar. Vamos a ver qué repercusión tienen, ¿no? Ahora va a salir la publicidad callejera, que también fuimos a los jardines, porque los que más vienen son los chiquitos más chicos. Exactamente. ¿Qué duración tiene más o menos el espectáculo? La duración de la obra es, como siempre, una hora, 55 minutos, 60 y más o menos. Bien. Ustedes van a ir renovando seguramente en el transcurso del año la propuesta con esta gente que, bueno, tiene este tipo de espectáculos dirigidos directamente a los niños. Sí, 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 ellos nos llaman cuando salen a hacer su gira y, bueno, quieren también abarcar acá San Carlos y la zona. Así que se comunican con nosotros y nos presentan la obra que tienen. Exacto. Un espacio cómodo que ustedes tienen muy bien mantenido y, bueno, que a la vez sirve de beneficio para seguir realizando obras en la institución. Sí, por supuesto, nosotros tenemos un beneficio con esto. Sí, siempre en la institución, como todas las veces que nos hacen reportajes, te decimos que siempre hay algo para hacer porque es una institución añeja y siempre hay cosas que arreglar. Exactamente. Bueno, seguramente actuarán en este escenario que ustedes también tuvieron que refaccionar, que mantener, que para eso hicieron diferentes beneficios. Sí, sí, exacto. Y ahora el escenario está muy lindo, terminado, iluminado. Así que sí, queremos juntar dinero para terminar de pintar el salón. Exacto. Bien. Vamos a reiterar entonces esta propuesta, el nombre del espectáculo, el día, el horario que van a estar llevándolo a cabo. Sí, el espectáculo es Mascotas al Rescate, de la Patrulla Canina. Va a ser el sábado 9 a las 17 horas aquí en la Sociedad Italiana. ¡Gracias!